La Plataforma de Afectas por la Hipoteca, junto con otras organizaciones sociales y sindicales, impulsó en abril de 2012 una iniciativa legislativa popular para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria. Su señoría. Diputado, diputada del Partido Popular. Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar. Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa en la que vivo. Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema. Junts a escoltar les propostes de la ILP, al febrer, redelona de suicidis provocats pels desnonaments, els representants del Govern van començar una campanya de rentat d'imatge en la qual deia que tindrien en compte les propostes de la ILP proposada per la PAH. Tras la reunión con la plataforma a la que hemos transmitido en estos términos nuestra postura, hemos decidido que apoyaremos esta iniciativa. El Grupo Popular y la plataforma de afectados por la hipoteca van por el mismo camino y al final de ese camino están los intereses generales de los ciudadanos y seguiremos trabajando y cooperando para alcanzarnos. Muchas gracias. Mesos Mestat, malgrat la presió popular, la proposta segueix sent rebutjada pel Govern en pro dels intereses de la banca. Los procedimientos de ejecución hipotecaria están fuera de la legalidad, violan el principio de legalidad, violan el principio de seguridad jurídica y son nulos de pleno derecho desde el momento en que fue obligatoria la transposición de la directiva en materia de consumidores. Y ha violado los derechos fundamentales de centenares de miles de personas en este país. O la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedir el acceso futuro a todas las familias españolas a los préstamos hipotecarios. Davant la falta de recolzament a la ILP, la PAH ha començat una campanya informativa d'apropament de la proposta als diputats contraris a la seva tramitació. La PAH envió el pasado jueves 28 de febrero a los diputados una carta invitándolos a que conozcan las asambleas afectadas por la hipoteca. Con esta invitación iniciamos una nueva campaña de información con la que queremos que los diputados conozcan de primera mano las tres medidas que proponen la PAH. Muchos diputados de otros grupos no han respondido a la invitación de conocer la realidad a pie de calle. A partir de la semana que viene serán los afectados quienes se acerquen a los diputados a explicarles las razones para pulsar el botón verde y apoyar la ILP. Esta acción tiene como objetivo señalar al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y otras diputadas que son vecinas del barrio, ya que forman parte de uno de los partidos políticos que han manifestado su rechazo a votar a favor la ILP hipotecaria de la PAH. Con la ILP hemos agotado todas las vías posibles que el actual sistema ofrece para modificar una ley. Ahora es el turno de los políticos. Es el turno de responder a las demandas de la ciudadanía y dejar de responder al dictado de la banca. ¡Juntas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Pero no quiere! Es absolutamente incompatible el poder manifestarse, el poder protestar con ejercer la violencia y la coacción. Y la violencia hay que recordar que no es solo violencia física. La coacción también es un tipo de violencia que yo creo que es incompatible con nuestro sistema democrático. Hemos tenido un comportamiento ejemplar, incluso demasiado prudente y demasiado paciente, teniendo en cuenta las aberraciones que estamos viendo cada semana. Y el único acoso que nosotros conocemos es la violencia de utilizar toda la fuerza pública, los recursos que nos están recortando en sanidad y en educación, para pagar policías y juzgados que se ponen al servicio de entidades financieras criminales para hacerles el trabajo sucio. Vamos a tomar nota de ustedes, porque no está autorizada la concentración. A ver, por favor, su documentación. No tengo que escucharle nada. Te tengo que identificar la orden que traigo. La documentación. ¿Te gusta trabajar en los desahucios? Pues si aprueban esta ILP, si nos dejas hacer estas acciones, dejarás de llorar en los desahucios. Echando a familias en su casa. ¡Sí se puede! ¡Pero no quieres! ¡Sí se puede! ¡Pero no quieres! ¡Sí se puede! ¡Pero no quieres! ¡Pero no quieres! A la presión del Ministerio del Interior, la ciudadanía continúa amb la campaña per intentar que no es modifiqui la ILP propulsada. ¡Sancio de nuestros barrios!